Estás viendo UACJTV, señal universitaria. UACJTV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez-El Paso y también a quienes nos siguen en www.uacj.mx. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de la neuropsicología. Nos acompaña un profesional que a nivel mundial es uno de los más destacados y reconocidos precisamente en este ámbito y quiero darle la bienvenida en estos momentos al doctor Antolín Llorentes. Él es neuropsicólogo enfocado precisamente en los ámbitos clínicos y experimentales. Bajo su amplia experiencia, conduce sus conocimientos primordialmente hacia la evaluación y estudio de los niños y adultos bajo el ámbito clínico, experimental y forense. Es profesor investigador precisamente de neuropsicología por la Universidad Penn State University en Pensilvania. Le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe en estos minutos. Maestro, muchas gracias. Maestro, doctor, también muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Es muy amplio el abanico de actividades laborales que usted genera, que usted desarrolla. Nos gustaría para ir encuadrando un poco y que nuestra audiencia conozca sobre el ámbito de la neuropsicología, que nos ha hablado un poco sobre esta ciencia, sobre esta situación que ahora se presenta y que es muy importante conocer. Sí, sí. Mire, yo creo que la mejor manera de definir la neuropsicología, lo cual verdaderamente es una ciencia nueva y moderna, la cual empieza a tomar gran auge ahora, es el entender la correlación entre las funciones cerebrales de una persona y el comportamiento y el comportamiento de esa persona. La neuropsicología trata de describir, trata de entender, y por supuesto, cuando estamos hablando de un marco clínico, estamos hablando del entender por qué es que las personas tienen problemas en el comportamiento desde un punto de vista emocional, lingüístico, y en otras, en el comportamiento de estas personas, basado en las funciones cerebrales de esa persona. Podemos entendernos precisamente, los seres humanos somos cuerpo, mente, estamos también regidos por una estructura social que nos plantean ciertas normas, ciertos valores. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien sale de esta estructura en la que estamos viviendo? ¿Y qué es lo que sucede con los otros? ¿Y qué es lo que sucede con las personas que tienen algún daño en su condición psicológica, en su condición neuronal? Sí. Bueno, una de las bellezas de la neuropsicología es que, si uno se da cuenta, toma un marco biopsicosocial. O sea, si la neuropsicología trata de entrelazar todas estas áreas las cuales usted ha explicado, ¿verdad? O usted ha mencionado. O sea, si la neuropsicología toma en cuenta el ambiente de la persona, toma en cuenta la biología de la persona, las estructuras neuronales de esa persona, ¿verdad? para tratar de explicar el comportamiento de las personas. Ahora, la belleza también de la neuropsicología es que cuando puede tratar de explicar por qué es que ciertas personas salen de ese marco del cual usted dijo, ¿verdad? O sea, donde hay neuropatología que puede explicar el comportamiento incorrecto de ciertas personas. Una de las cosas más importantes de la neuropsicología es que, en vez de usar una descripción moralística, o sea, si la persona hizo esto incorrecto y salió de nuestra cultura, de comportamientos aceptados en el ambiente de esa persona, en vez de explicar eso desde un punto moralístico, ¿verdad? Ojalá, la persona hizo eso porque es mala o algo así, trata de explicar eso basado en cierta neuropatología que puede existir adentro de esas personas y que eso es lo que explica el comportamiento aberrante de esa persona, en vez de usar un punto moralístico en la explicación del por qué esa persona se condujo de esa manera tan incorrecta. Indudablemente la neuropsicología ha logrado, pues, concretar diagnósticos más precisos en estos tiempos, apoyar a muchas personas, pero ¿qué sucedía antes? ¿Cuál es la historia de muchos hombres y mujeres que nunca encontraron una justicia en sus diagnósticos que fueron relegadas e inclusive en Estados Unidos todavía, inclusive algunos presos con un mal diagnóstico son, pues, sentenciados a la muerte? Exactamente. Desgraciadamente eso ha pasado mucho en nuestra historia, ¿verdad? La neuropsicología, usted está correcto, nos puede explicar con mucho más detalle el por qué es que estas personas han cometido, por ejemplo, ciertos delitos, ¿verdad? Desgraciadamente muchas personas han tenido un diagnóstico incorrecto. Nuevamente, como le dije anteriormente, esas personas le han relegado el comportamiento aberrante, ¿verdad? A cosas las cuales de veras no explican el por qué es que esa persona funcionó de esa manera, ¿verdad? Pues, en muchos casos, y esto es verdad, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Texas, han habido varias personas, ¿verdad?, donde hasta hoy probablemente sabemos que estas personas no habían cometido esos delitos por ser personas malas, sino porque habían ciertas dificultades en la persona desde un punto de vista mental, el cual podía explicar ese comportamiento incorrecto, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente muchas personas de estas hasta han sido imprisionadas por muchos años a veces o hasta como usted ha explicado, muchos de ellos hasta perdieron la vida, ¿verdad? Aunque muchas de estas personas no deberían haber sido castigadas de esa manera porque de veras tenían ciertos problemas mentales, los cuales eran asociados con los problemas neurológicos que muchas de estas personas tenían. Los problemas mentales o neurológicos, doctor, a lo largo de la historia, ¿siguen siendo los mismos? ¿Cuáles son los más recurrentes en los niños, en los adultos? ¿O con el paso del tiempo han ido estos transformándose, evolucionando? Y con ello, precisamente, la neuropsicología tener que buscar a través de la experimentación, de la investigación, darle solución a muchas de estas causas que aún todavía no se conocen. Sí. Bueno, claramente, usted está correcto en el sentido de que la neuropatología ha existido a través de la historia humana, ¿verdad? Es cómo es que se entiende hoy de una manera diferente a cómo se entendía anteriormente. Ahora, claramente las cosas que usted oye, por ejemplo, en la televisión, en la radio, que ciertas personas han funcionado de una manera incorrecta, continúan siendo las neuropatologías más profundas, ¿verdad?, que han existido en la historia humana. La esquizofrenia, ¿verdad?, psicosis, ese hace, la depresión profunda, ¿verdad?, en una persona que puede que actúe de una manera bien incorrecta basada en todas estas cosas. En la niñez hay ciertas enfermedades o trastornos que uno puede explicar basado en la epidemiología. O sea, si hay bastantes niños, por ejemplo, que sufren de ciertas dificultades o trastornos que aparecen en bastante cantidad de niños, como son problemas en la atención y problemas en el aprendizaje, donde 12% de la población de los niños de edad escolar se cree que pueden, que sufren de algunas de estas dificultades, ¿verdad? a problemas que sean más profundos en esos niños, por ejemplo, problemas genéticos, ¿verdad?, donde puede una persona, un niño que sufre de un trisónome 21 o la enfermedad de Downs, ¿verdad? O sea, que continúan estas dificultades estar presentes. Lo que la neuropsicología ha traído a esta conversación es que puede delinear mucho mejor dónde es que están los problemas de esta persona para tratar de rehabilitar a esa persona o darles herramientas a esa persona para que esa persona llegue a funcionar a un nivel mucho más alto. En vez, por ejemplo, de calificar a la persona y decir, ah, no es tan inteligente o tiene tal problemas. No, es más que hay muchas personas que tienen una inteligencia normal, pero arriba de eso tiene ciertas de otras dificultades mentales y neuropsicológicas que son completamente separadas de la inteligencia de esa persona. Doctor Llorentes, ¿cómo detectar desde la familia? Porque pienso que aquí hay una parte muy importante de la preocupación de los padres. Podemos encontrar quizás un hombre, una mujer, unos niños que se desarrollan de una manera normal, ¿verdad? Pero que en un momento determinado pareciera que algo sucedió, que algo no está bien. Y entonces encontramos esta situación de la normalidad que muchos perciben y que ¿en dónde estuvo el problema? ¿En qué momento no se detectó qué condiciones? ¿Cuáles son esas señales que los padres, los educadores inclusive, pueden estar atentos para precisamente buscar la manera de darle un cauce a esas situaciones y tener una salud mental mucho mejor para esas personas en el futuro? Sí. Esa es una pregunta magnífica porque lo que usted está ahora hablando es cuál es la manera más temprana de tratar de detectar algo para empezar a proveer una intervención para esa persona, ¿verdad? Y sobre todo en la niñez eso es muy importante. Bueno, eso se puede separar a través de la etapa del desarrollo de la persona, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, por ejemplo, a un niño donde está desarrollándose a la edad de un año, ¿verdad? Más o menos. Si ese niño no está ateniendo ciertas marcas de desarrollo, por ejemplo, a la edad de un año el niño no está caminando o a la edad de 14 meses el niño no está caminando, pues entonces queremos llevarlo al frente de un profesional para tratar de ver por qué es que eso está pasando, ¿verdad? Vamos a poner un niño de dos años que no ha desarrollado el lenguaje o que está teniendo problemas en el lenguaje. Bueno, a esa inmediatamente se quiere tratar de ver si hay algo incorrecto con ese niño, ¿verdad? Movernos hacia adelante en esa etapa de desarrollo, entonces estamos hablando de niños de edad escolar, ¿verdad? Bueno, cuando el niño llega a un grado y ese niño no empieza a avanzar y otras cosas se pueden descartar como que no sean problemas, por ejemplo, el niño me le están dando buena alimentación en su hogar, bastante amor en su hogar y todas esas cosas, y no obstante está en una buena escuela y está recibiendo una buena instrucción y no avanza desde un punto académico, pues entonces tenemos que ver por qué es que eso es. A lo mejor hay algún problema en cuanto a eso, ¿me entiendes? Y continuamos así a través de la etapa de un profesional, ¿verdad? Vamos a suponer una persona, como usted dice, donde ha estado funcionando muy bien, pero de repente empieza a comportarse de una manera muy diferente, que es muy diferente a la personalidad de esa persona que ha tenido a través de la vida entera de esa persona, ¿verdad? La gente no puede entender por qué, por qué sucedió este cambio. Exactamente, pues entonces debe esa persona ir a través del frente de un profesional a tratar de determinar si algo está pasando con esa persona. Eso también lo que usted ha traído a esta conversación es muy importante, y le voy a decir el por qué. Porque hay veces que nuestra genética dicta lo que puede que nos pase a nosotros en el futuro, ¿verdad? O sea, se vamos a suponer que yo tenga en mi familia una historia de demencias, ¿verdad? Y yo soy una persona funcionando correctamente, pero de repente a la edad de 55 años empiezo a tener ciertas dificultades, donde tengo problemas en mi memoria profunda, ya no puedo despachar mis responsabilidades profesionales y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, pues, ¿por qué es eso? Porque es que de repente, desde un punto de vista súbito, yo empiezo a ser una persona diferente, que tengo ciertas dificultades, las cuales nunca tuve anteriormente. Bueno, pues entonces puede que esté ocurriendo algo que mi historia genética hereditaria que existe en mi familia viene a afectarme de una manera súbita para causar problemas en mi vida, lo cual yo nunca tuve anteriormente. Y por eso es interesante conocer esta red familiar, esta historia familiar, ¿no? Para encontrar respuestas a situaciones que puedan afectar en el hoy. Y precisamente en nuestros pueblos en América Latina se busca de alguna manera, o más, hoy en estos tiempos se busca más, en estos tiempos, pues darle causa y respuestas a estas situaciones que viven, condiciones que viven muchas personas. ¿Cómo desarrollar un proceso adecuado de diagnóstico cuando estamos identificando algunas de las cosas que usted nos comparte u otras cosas y no hacer como hoy? Pienso que en estos tiempos, esos son los tiempos en los que mayor cantidad de fármacos están consumiendo los niños precisamente por un mal diagnóstico quizás o están llevando un mal proceso. ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son esas pistas para que los padres de familia, las personas que identifican una situación con una persona, niño, joven, adulto, etcétera, pueda llevar en verdad a tener un buen diagnóstico y no quedarse quizás con esta situación de entregar fármacos para mantener pues adormecido a una persona y pues que ya no esté dando estas situaciones, ¿no?, que a veces incomodan a las personas y a las mismas familias. Sí, exactamente. Mira, esto es muy importante, como usted dice, porque hoy en día sí, de veras, se le están dando medicamentos a personas. Vamos a exaltar esto por medio de darle un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros tenemos un niño el cual no está durmiendo bien por las noches, ¿verdad? Vamos a suponer que ese niño también no está teniendo la alimentación correcta, ¿verdad? Bueno, ese niño puede que parezca que tiene un trastorno de atención y puede que incorrectamente se diagnostique esa persona, ese niño, con un problema de atención, con un trastorno de atención, cuando de veras no tiene un trastorno de atención. Pero entonces me le empiezan a dar medicamentos por esos problemas, ¿verdad? Claramente eso es incorrecto, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que yo siempre le digo a mis pacientes, incluyendo aquellos que yo he visto, esos niños que yo he visto, es, para empezar, no hay ningún problema uno con obtener una segunda opinión de otro profesional, ¿me entiendes? No hay un problema en obtener una opinión de otra institución diferente a la cual a esa persona se llevó, en este caso un niño se llevó, a que lo vea otro profesional, a obtener, a lo mejor, que se dé cuenta que otras cosas pueden explicar los problemas de ese niño, en este caso, que lo lleven a otro profesional a ver si se manda a que se haga un estudio de sueño para ver si ese niño, ajá, ahora ese niño no está durmiendo bien, eso puede que explique esto, y para determinar si de veras ese niño debe recibir ese medicamento o no, ¿me entiendes? La otra cosa que la neuropsicología permite es que hay maneras objetivas, no subjetivamente es nada más de ver al niño y que diga, ah, tiene un problema de atención ese niño porque es un poco activo, lo que sea, ¿verdad? Sino que ese niño pase a través de una buena evaluación comprensiva para determinar, desde un punto de vista, por ejemplo, si es problema en el sueño, si es un problema médico, por ejemplo, los niveles, ciertos niveles de hormonas de ciertos niños, ¿verdad?, que no estén a un nivel correcto o algo así, puede explicar los problemas en la atención de ese niño, ¿verdad? Y entonces, darse cuenta que una vez que se trata el problema que de veras va causando el problema, entonces ya hasta se le puede quitar a ese niño de un medicamento y sobre todo también conversar, o sea, si nosotros tenemos que, no debemos de abdicar nuestros derechos como pacientes, los doctores, incluyendo a neuropsicólogos, son solamente parte de una ecuación que ayuda a nosotros ayudar al paciente, pero en el caso de un niño o hasta un adulto, el paciente también tiene que tener responsabilidad y hacer preguntas, discutir con el médico, con el neuropsicólogo, con el pediatra, en cuanto a cómo es que el tratamiento y el curso de ayuda está funcionando en ese paciente. ¿Qué le parece, doctor Antolín, si precisamente con esto que usted comenta, seguimos profundizando un poco porque la responsabilidad se la dejamos en ocasiones, a veces a los maestros, a veces al médico, y no entendemos que también tenemos que entrar en una comunicación y un diálogo para entender nuestra condición. ¿Qué le parece? Hacemos una pausa. ¿Cómo no? Amigos, estamos compartiendo con el doctor Antolín Llorentes, profesor investigador de neuropsicología de la Universidad Penn State University en Pensilvania. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México es una asociación civil. Cuenta con 57 afiliados. Fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. 596 frecuencias de radio y televisión la conforman con amplia penetración regional, estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La Red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La Red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. Amigos, regresamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Antolín Llorentes, neuropsicólogo, y bueno, está aquí con nosotros en el marco de esta trigésimo primera semana de psicología que desarrolla anualmente la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez, afiliada a la UACJ. Y bueno, estamos hablando precisamente de esto, doctor Llorentes, sobre la importancia de esta relación médico-paciente, de esta comunicación que debiese de estar constantemente abierta, sobre todo con esto y otros temas, porque en eso puede irse la vida en un mal diagnóstico o en un mal entendimiento del diagnóstico, o quizás en algo que el doctor o los médicos estarían en certeza, sin aplicar test, sin aplicar algunos exámenes, y las personas se van con esos diagnósticos. ¿Tendríamos que quedarnos a gusto en ese sentido? ¿Hasta cuándo podemos decir, estoy tranquilo con esto y los procesos que siguen? Sí. Bueno, mire, yo creo que es importante que todos los pacientes o los padres de los niños o quienquiera que cuida por un niño, entre en una relación con el médico, con un neuropsicólogo, con cualquier doctor, el cual sea una interacción bidireccional. Nosotros no debemos de asumir que el médico o el neuropsicólogo o cualquier doctor tiene la mejor respuesta para nosotros sin nuestra ayuda o colaboración en esta relación médico y paciente, ¿verdad? O neuropsicólogo y paciente. O sea, nosotros tenemos que aprender a forjar una comunicación con estos profesionales para tratar de nosotros explicarle, por ejemplo, este medicamento que usted me ha dado o esta recomendación que usted ha dado a mi niño no está trabajando. ¿Qué es lo que podemos hacer que sea diferente, que nos lleve a una avenida diferente, que sea más funcional para el paciente? Sea la persona individualmente ellos mismos o un niño por el cual ellos cuidan. O sea, y también eso requiere, yo quiero ser honesto con usted, yo quiero que usted sepa que eso requiere que un profesional se sienta bien con sí mismo, de que un profesional esté abierto con una mente, decir, bueno, yo no soy perfecto, ¿verdad? Así que vamos a mandar a esta paciente, a otro que sea un experto en esa misma línea en la cual yo practico, a ver qué es lo que piensa ese otro profesional. O sea, yo creo que es importante que los profesionales que trabajan con los seres humanos se den cuenta de que estos son individuos los cuales a lo mejor pueden que trabajen mucho mejor con otros doctores o con otros médicos y el mandar a estos pacientes también a otros especialistas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un niño y durante esa evaluación neuropsicológica, la cual a veces son seis o ocho horas, ¿verdad? Yo tengo una, desarrollo una idea de que a lo mejor este niño está teniendo unas convulsiones tan pequeñas, ¿verdad? Pues entonces inmediatamente lo voy a mandar a un neurólogo, lo voy a mandar a que ese niño tenga ciertos estudios encefalográficos para determinar si ese niño está teniendo estas convulsiones o no. O sea, si yo no puedo depender solamente de mis habilidades como un profesional para llegar a la mejor manera de tratar de ayudar a mis pacientes. Eso es un conjunto entre el paciente, entre los doctores. Debe ser entre los maestros, por ejemplo, que nos pueden ayudar y darnos información en cuanto al niño en la escuela, ¿entiendes? Y es importante porque acaba de plantear un tema muy, muy necesario en la construcción y formación de los nuevos profesionistas que se están precisamente, pues, labrando en las universidades. ¿Qué importancia tienen que estarles dando a sus procesos formativos? Y también, ¿qué importancia tienen las instituciones de educación superior en, pues, egresar, en verdad, profesionistas con ética, con responsabilidad y con ese ejercicio, en verdad, de servir a su comunidad? Sí. Y también, estoy correcto con usted. Usted lo ha dicho, incluyó todas esas cosas. Y también una humildad profesional. Yo creo que nosotros tenemos que... A veces no la encontramos, doctor. Pareciera que los médicos están en el Olimpo. Sí, sí. Y es difícil que bajen a la Tierra. Bueno, el Olimpo, desgraciadamente, solamente existe en Grecia, ¿verdad? No existe en otras partes del mundo. Pero, mire, yo creo, por ejemplo, como un catedrático yo mismo en el Departamento de Psiquiatría en la universidad, una de las cosas que nosotros siempre tratamos de inculcar en nuestros estudiantes es que no hay ningún médico que no sea infalible, ¿verdad? Todos podemos cometer errores. Y eso es parte de nuestra función como un profesional, en darnos cuenta. Y eso nos debe hacer bien humildes a nosotros desde un punto de vista profesional, ¿me entiende? Ahora, lo que usted está hablando es muy importante. Mire, vivimos en un mundo hoy en día donde el paciente tiene tanta cantidad de información, la cual a veces es correcta y a veces incorrecta, porque tienen ellos acceso a una red de información increíble mundialmente con la red electrónica, ¿verdad? Pues, entonces, nosotros tenemos que educar a los nuevos profesionales, no importa en qué campo, de que se den cuenta de que tenemos que trabajar con nuestros pacientes, el cual a veces ellos tienen tanta información en cuanto a ciertos de los problemas de ellos mismos, que es bien amplia, alguna es correcta y alguna es incorrecta, ¿me entiende? O sea, nosotros tenemos parte de la ayuda que le podemos dar al paciente, pero solamente es parte de ese conjunto de profesionales que todos vienen como un conjunto a tratar de ayudar al paciente. Y porque al final de cuentas este dictamen, este análisis puede llevar, pues, al buen desarrollo mental, emocional, no solamente de una persona, ¿verdad? De una familia, de una comunidad, e inclusive salvarle la vida. Usted también es dictaminador, precisamente, de personas que, pues, requieren un diagnóstico y que están inclusive en esta condición de pena de muerte. Háblenos de este caso que usted llevó y que, bueno, los diagnósticos pueden salvar la vida. O en ocasiones no pueden ser bien interpretados, sobre todo con gente latina en Estados Unidos, que quizás no entiende tantos procesos judiciales y que por una mala dictaminación esa persona, en verdad, puede dejar de existir. Sí. Sí, por supuesto. Desgraciadamente, hay casos, por ejemplo, en los cuales yo he estado involucrado en los Estados Unidos, de personas, por ejemplo, de México y de otros países latinoamericanos, donde han sido expuestos a la penalidad de muerte. Y hay ciertas leyes que protegen a estas personas. Por ejemplo, el caso importante, el cual pueden ir a ver a la red electrónica, es el caso del señor Plata. Plata era un muchacho que había nacido aquí en los Estados mexicanos, ¿verdad? Y vivía en los Estados Unidos y fue expuesto a la penalidad de muerte porque él había cometido un delito. Bueno, la cosa con Plata era que Plata sufria de retraso mental. El término anterior hoy en día se llama eso una intelectualidad, una deshabilidad intelectual, ¿verdad? Y se pudo demostrar que Plata sufria de retraso mental hasta por medio de estudiar a la familia Adela aquí en los Estados Unidos, en los Estados mexicanos, ¿verdad? En México. Y hay ciertas leyes, por ejemplo, hay una ley en los Estados Unidos que se llama Atkins v. Virginia, la cual precluye, basado en la Constitución americana, de darle la penalidad de muerte a personas que sufren de retraso mental. Pues entonces eso se demostró en el caso de Plata, y entonces a Plata se le quitó la penalidad de muerte. O sea, un diagnóstico correcto de retraso mental explicaba por qué es que Plata se comportó de tal manera. O sea, se quitó un diagnóstico incorrecto donde se decía que Plata era una persona antisocial, un psicópata y todas esas cosas. Se demostró que eso no era verdad, que él actuó en la manera en que él actuó porque tenía ciertas limitaciones cognitivas que hicieron que él actuara en cierta manera. La cosa incorrecta que, verdad, ocurrió en ese caso, y pueden, como le digo, ver eso en la red electrónica si quieren, es que un profesional trató de evaluar a Plata en una manera muy incorrecta, ¿verdad? Usando ciertas medidas que no eran aplicadas a Plata, porque Plata era un individuo muy especial en el sentido de que era un latino, ¿verdad? Los diagnósticos a estas personas tienen que ser determinadas con mucho cuidado. Ciertas de las pruebas que se le dan a estas personas no se le deben de dar a ellos porque esas pruebas no tienen ciertas normas que son aplicadas a personas latinas. Y hasta otros profesores de otras universidades se involucraron en ese caso, en el cual yo fui el que evalué al señor Plata yo mismo. Pero otros profesores en la Universidad de Houston, por ejemplo, demostraron que lo que ellos habían hecho estaba incorrecto desde un punto de vista cultural, ¿verdad? O sea, esta conversación esta mañana empezó hablando de la importancia de la neuropsicología y cómo la neuropsicología puede amalgamar, puede enlazar todas estas clases de variables o factores que pueden explicar el por qué es que una persona se comporta de tal manera y cómo es que esa persona se puede ayudar a veces, ¿verdad? Claro que sí. Y precisamente con esto, pues, le queremos agradecer, doctor Llorentes, este tiempo, uno de los neuropsicólogos más reconocidos en el mundo y que esté con nosotros en este tiempo de origen cubano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por acompañarnos. Con esto concluimos la emisión del día de hoy, amigos. Continúen aquí en UACJ TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!